Muchísimas gracias Nayeli, muy buenos días, ya es viernes, viernesito ya casi fin de semana para descansar, pero no sin antes, les vamos a presentar esos videos que son tendencias en las redes sociales y todo mundo está comenzando. E iniciamos nada más y nada menos que con el siguiente video. Déjame le cuento que durante un robo en una combi en la Ciudad de México, un pequeño logró ocultar su patín del diablo, así como lo escucha. Logró ocultar su patín del diablo y así evitar que se lo robaran. Fue a través de un video de las cámaras de seguridad de la unidad donde quedó registrado el atraco en contra de los usuarios. Lo sorprendente fue la rapidez con la que el niño actuó y evitó que se robaran su juguete, su patín del diablo. Se podrían haber robado bolsas, celulares, carteras, pero a su patín del diablo nadie se lo quitaba. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video de este robo que ocurrió en la Ciudad de México. ¡No! ¡Oye! ¡Que no! 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 ¡Que no se paén, mamá! Y continuamos también con este tema de robos, pero ahora en Las Vegas, Nevada. Y déjeme le platico que mientras unos policías en Las Vegas, Nevada, como le platicaba, detenían a un hombre, una pareja se acercó e intentó robarle una cadena al hombre que lo estaban deteniendo en ese momento. Rápidamente se viralizó este video en Twitter donde se aprecia el momento y cómo la mujer se acerca para tratar de robar la cadena del hombre que está en el suelo. Al no lograrlo, su pareja se agacha y comienza a jalar la cadena del cuello del detenido. Y ahí es cuando el policía se da cuenta de la acción y les piden que se retiren. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. Y ahora vamos a continuar con otro video que definitivamente a más de uno le causó risas en las redes sociales. Les voy a platicar que un momento incómodo y un tanto confuso fue el que pasaron el ministro de Defensa, Peter Durum, y su homólogo surcoreano, Suh Wook. Las autoridades al momento de saludarse y respetar las reglas de sanidad, pues no pudieron hacerlo y se confundieron ante los ojos del mundo. En las redes sociales no pararon las burlas y risas de este acto que fue visto por todo el mundo. Cuando llegaron ahí a lo que viene siendo a la junta, enfrente de todos los medios y que entre se saludaban, no se saludaban, se saludaban y no se saludaban. Y pues así quedó esta escena que quedó grabada para siempre y que está ahí en las redes sociales y que todos comentando pues que había pasado entre estas autoridades a nivel mundial. Pero vamos a ver aquí un fragmentito de este video que dura unos segunditos, pero pues que le va a sacar una risa. Pues ahí vimos el curioso saludo de estas dos personas importantes a nivel mundial. Y ya sabe, yo quiero invitar a lo que nos siguen nuestras diversas redes sociales como Cyber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, Twitter y hasta YouTube. Yo soy Carla Mozigo, que tenga un excelente viernes y nos vemos hasta la próxima semana.